Pese a todos los pronósticos, Fabrica de Sueños le da vida artificial a Televisa. Mientras TV Azteca confirmó que en un buen rato no hará más telenovelas, pues a su parecer eso ya no le interesa al público, en sentido contrario, su rival representada por Televisa le ha apostado todo a ese tipo de género y pese a los pronósticos adversos, todo apunta a que la televisora vivirá su segundo aire con ese proyecto televisivo. Y es que mientras el director de contenidos de Azteca, Alberto Ciurana, refirió recientemente que las telenovelas ya están muertas para las nuevas audiencias, Televisa acaba de reencontrar a Jorge Eduardo Murguía con el fin de revivir los melodramas para la empresa de San Ángel, misma que por años les dieron grandes dividendos en México y a escala internacional. Como se recordará, el año pasado se anunció el proyecto denominado Fábrica de Sueños, donde Televisa se propuso hacer nuevas versiones de sus más exitosas telenovelas, adaptándolas a la realidad actual, además de hacerlas de no más de 30 episodios y con la más alta tecnología en el mercado. Si bien todo apuntaba para que Televisa se anotara un nuevo fracaso, lo cierto es que en su debut con la nueva versión de La Usurpadora se rompieron récords de audiencia, según lo reportó la firma Nielsen y Bope México, la cual indicó que el melodrama tuvo un alcance de 3.9 millones de personas durante su primera semana de estreno. Superando a la nueva temporada del hexatlón en más de un 150% en audiencia, a todos sorprendió que la denominada Fábrica de Sueños arrancara con el pie derecho en su primera producción, pues siendo francos, en redes sociales se criticó mucho que Televisa optara por hacer los refritos de sus más gloriosos melodramas. Para continuar con esa racha, la empresa de San Ángel ya anunció que su próxima producción será la nueva versión de Cuna de Lobos, la cual será protagonizada por la actriz española Paz Vega y misma que se espera superará los números alcanzados por La Usurpadora, pues tal melodrama es considerado el clásico de clásicos de Televisa. A ese par de producciones se habrán de sumar otras telenovelas como Rubí, Quinceañera, El Maleficio, Colorina, La Madrastra, Los Ricos También Lloran, Rosa Salvaje, Corona de Lágrimas, El Privilegio de Amar y Corazón Salvaje, donde al menos en la mitad de ellas ya se está trabajando para presentarlas de manera continua para no perder el buen ritmo con el que inició el proyecto Fábrica de Sueños. Sin saberse cuál será la respuesta de las nuevas versiones en los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, al menos en México han resultado todo un éxito, lo que demuestra que con Millennials o sin ellos, nuestro país sigue siendo fiel a los melodramas para bien o para mal. El verdadero problema para Televisa será darle continuidad a su fábrica de sueños, pues una vez que sean transmitidas sus 12 producciones proyectadas, la empresa de nueva cuenta tendrá que batallar por encontrar más argumentos atractivos, situación de la que ha padecido hasta ahora. Mientras eso sucede, TV Azteca apenas estará recuperando del torbellino que les pasará encima y es probable que, pese a las advertencias de Alberto Ciurana de ya no hacer más telenovelas, finalmente al ver que se están quedando fuera del negocio, recapaciten y anuncien su propia fábrica de sueños, lo que sin duda marcará un nuevo furor por las telenovelas mexicanas. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.